Música Música El mundo tiene una Europa El mundo tiene una Europa Europa tiene una España España tiene un jardín Que son las Islas Canarias Que son las Islas Canarias Que sí, que yo te quiero Que bien lo sabes, que bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de dos animales Música Dices que ya no te quiero Dices que ya no te quiero Tú a mí nunca me has querido ¿Cómo quieres que te pague? Lo que nunca te he debido Lo que nunca te he debido Que sí, que yo te quiero Que bien lo sabes, que bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de dos animales Tienes la culpa de dos animales Tienes la culpa de dos animales Gracias.